Vamos a jugar Kane y vamos a ver si jugamos un Kane asesino o algo por el estilo Ah, sí, sí, todo está Woody, que lo buffearon 46% de win rate, creo que hasta bajó más su win rate Está balanceado ¿Qué hubo? Piquéame, Nani Piquéame, Kane Va sub, ¿yo voy a jungla? Voy a jungla, Nani, entonces Dale, 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 pasalo, Nani, jungla Si te estoy escuchando, idiota, piquéame, Kane No, lo piquéan del otro lado Ala, entonces piquéame Piquéame, Lee, sí, está fuerte ahorita Buena, buena, buena Más velocidad de movimiento tal vez, pero por ejemplo ¿Qué está sucediendo? Ala Juego de su madre, man Mira, mira, mira Jálatelo, jálatelo, jálatelo ¡Mátalo, Kevin! Bueno, bueno, mira, mira A ver, a ver, a ver, le ganamos, le ganamos, le ganamos ¡Ojo! ¿Sí viste eso? Malo que la esquivé, pero ¿por qué baila tanto? No te la creo, men Literal Qué mamada, güey Buena, buena, buena No hay nadie de su plan Oigan Hicieron mame a un güey que quería hacer coaching y de la LLA y que no sé qué Ah, sí Yo siento que alguien que dice que cobra 3000 dólares la hora por un coaching Tiene que estar trolling, o sea, no es de verdad Güey, Faker me cobra eso, man Y yo tengo el dinero, yo sí lo pago El pedo es aprender coreano ¿El pedo es aprender coreano? Si ese cabrón cobra 3000 dólares por un coaching, ¿tú cuánto cobras por un coaching? ¿Era gratis, güey? A mí me sabe que yo los coacheo gratis Güey, yo te pago para que no me hagas coach ¿Qué mamá le puedo decir? ¿Cuántos años tiene Greika? 23 Ah, la madre Yo quiero aplicar la de Leonardo DiCaprio Apenas Greika cumpla 25 Chao, bye Qué buen chico de capitales Apenas cumple 25 La Samira está ¿Cuántos años es que tienes? ¿Cuántos años es que tienes? Chao, tengo miedo, tengo miedo Guache en esta Ahí, no me salió Me voy, me voy Guache, guacha ¡Hasta madre! No me salió Dejé el guarda ahí ¡Toma! Qué rico ¡Vieja payasa! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ayúdame! ¿Cuánto le duro el puto escudo a Morgana, man? Dame a su mano Mi mano ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una hora después No pasó nada, gente Era un bait Era bait Me había entregado el anillo de compromiso Métete, métetelo, pendejo Métete, 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 pendejo ¡Ale, ale! ¡Ayuden, ayuden! ¡No mames, que llevo! ¡Güey, estoy stuneado, pendejo! ¿Qué crees que haga? ¿Que te metas? ¡Me metí, p***a! ¡Ale, respeta la p***a! Yo, yo prefiero pagar eso por maribu... Por maribu... ¡Cuazo más, estoy loco! Maribel Guardia, pues sí Ah, Maribel Guardia, no sé, la verdad, no sé ¿Sabes cuántos años tiene, güey? No puedo opinar ¿Sabes cuántos años tiene? 63 años, güey Y se ve mejor que muchas mujeres de 20 años, güey, lo tengo que decir Y se ve mejor que Tatiana ¡Mil veces mejor que Tatiana, güey! Man, man, subo esto y los funan ¿Te imaginas que Tatiana, güey, ve este clip? No te imaginas, güey, hasta le comenté al quebo, güey Y que ni por si mil p***a fue tu cumpleaños, m***a No mames, me hicieron m***a Espera, espera, lo matamos, lo matamos Que voy bien f***o, men No mames, quemo de m***a Que p***a, güey Pinche, el isi cubano, güey Pinta, 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 pinta Yo tanqueo, yo tanqueo Pero, ¿qué dices papos y luego dices espera, papi? Pinta, pinta, pinta ¡Te biches de m***a que me van a matar! Oh my god, te biches de m***a, m***a P***a, 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 p***a ¡Hala! ¡Let's go! Gracias, Jules, Daniel, por estas cinco subs Ok, nos toca mi chat Voy Víctor, güey ¿Entonces yo qué voy? Se ve todo tierno, man Está muy f***o, es que, güey No, Silver, no permitas que te diga eso Dile, más feo es tú Este, que te cojan, ceviche No, está bien, no, ceviche Es verdad que te cojan Que yo cojo, no te cojan ¿Tú crees que las mujeres no pueden coger también? Pues sí Yo creo que no pueden coger ¿Qué pasó? Cállate, Víctor, por favor Ah, momento, Víctor, momento, Víctor Cállate, me voy ¿Cómo que momento, Víctor, p***o? Bueno, el momento, Víctor, es no tomar agua Perdí días seguidos ¿Qué es eso, p***o? Bueno, aquí abajo estamos free desde hace rato ¿Qué buena, qué buena? No, me moví A ver si la matas Yo no sé cómo no se juega este champ A madre ¿Cambiamos línea? Pues, si quieres Me siento débil Yo después de cinco bajas ¿Cómo funciona la...? Sí, pero vos no es de Juan de Juan ¿Querés? P***o A la verga A la p***a A más 10 subs Me recuerdan darle... ¡Hala! ¡C***a madre! ¡Ay, a huevo! ¡A huevo me la pelas! ¡Nigas, te flasha! ¿Qué, qué, qué, voy? ¡Entrale con todo, papá! Voy, a voy A huevo, huevo, huevo Mira, lo soñé con mi Buena, buena, buena Nadie te pregunto ¡Yo no! ¡No, amigos, son muchos! Y estaba guardiado Ya no sé dónde estaba ¡No, amigo! ¡No, mames! ¡Nada, mames! ¿Y, pedo? ¿Por qué dijimos que se viste hoy a decir, huevo? Nos estamos perdiendo por esos p***jos Estamos perdiendo por el cubano ¡No te he hecho de mierda! ¿Te estoy carriendo, p***o? Ya, pues ya tenía que hacer la p***a Te dejen al veracruzano en paz El güey cree que tiene derechos Está el pe*** de yucatec, yo Pero hablen, men No lo dejen incómodo No, no hablo idioma Acá, 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 vengan acá conmigo Ayúdenlo, ayúdenlo No, men, me voy a la más puta Me voy para allá, men, what the fuck Wey, wey, tanqueame Buena, buena, buena Man, el que se nos troleo a todos A la verde Quédate aquí, quédate aquí, acá seguro, acá seguro Mira, 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 nos la peló, nos la peló A la verga, me voy No, me voy, me voy Quítate, quítate, quítate Let's go, let's go No, me quieren acabar Hola, soy la vera verga No te lo jodas Sepra, sepra No, 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 no Cállense Y los muertos son ustedes, pendejitos Y te vas a decir el láser yucateco El láser de yucateco Está un aloe ahí dentro No, Silver, no Entra, entra, entra No, es que No, ese biche No, ese biche troleo con esa cal Estaban bien separados de Silver Corre, sí, biche, corre No te puedes Ya, ya regalaron, regalaron la partida Va a meterme ahí en el barro, güey Qué pendejo Sí, güey, qué pendejo Na, na, na Top damage Top damage Lo que Gracias, Daniel Por esas Yes, man Lo aprecio muchísimo Te va a un abrazote, de verdad Si vieron ese pedo de Picarle las costillas A tus compañeras de trabajo Vean esta mamá El meme se refiere a que en el trabajo siempre hay una persona que te llega por la espalda y te pica las costillas Muchos consideran que esta técnica es una forma de coqueteo Este es un video de una cámara de seguridad Vean esa En el cual podemos ver a una chica en una tienda de zapatos, acomodando el calzado Cuando de repente su compañero llega de la nada por detrás y le pica las costillas La chica reacciona con una sonrisa y por si esto fuera poco, punta sus manos con el chico No mames Muchas gracias, Joe Gracias por tantas subs, man A la verga Me tocó junto a Nerelia con Ignite A ver cómo voy a sufrir, güey Cuidado Dejo otra vez Hija de la chingada Casi te pego Oye, gankeito No mames No mames, no mames No mames, güey Me suena a peligro tantas subs También me suena a peligro Me gusta el tema de las 5 subs No es un bot, no es un bot Es legal, es legal No, tocó flasharon, me mata Puta madre Gracias, Dani Muchas gracias de verdad, Dani Te queremos, te queremos muchísimo en el chat, man Ya cuando trae un subs, la puta madre Noo La neta trolí re hard, me puede haber salido Pero pido un misclick Dale Buena, no tiene ulti No tiene ulti Tranqui, tranqui, tranqui Lo tengo bajo control Muy buena, muy buena Facilito, facilito ¿Está yendo papi? Sigue así papi Buena Bro, brother, brother ¿Estás bien? Estoy yendo Estoy yendo Tomala hija de la chingada Fíjate Hay un chingo de raza en todo Toma hija de tu puta perra madre man Y realidad de shit Hay que hacer la regla del 80 Tu priorización es Primero no morir Segundo Me mori, me mori Me mori, me mori Cocha No 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 puedo wey Tengo una puta popi acá No mames wey A ver, es no morir, agarrar oro Se morio, se morio, step, se morio Ayúdenlo Se morio, aquí estoy Acá Esta puta se tiene que morir ¿Qué? ¿Qué es esto? Dígase yendo victor, what the fuck Una puta verga por lo que venga Vamos a agarrar que no era Buena, buena, buena Tranqui, tranqui, la gano A huevo A huevo papá, todo calculado Llegué justo ahí para picarle las costillas a la popi Man, yo no entiendo ese meme de picando costillas Está bien que no lo entiendas porque eres chiquito y no sabes Sí, men O sea, tus memes es de que si te la jalas o no, hasta ahí llegaron tus memes A huevo papá